Vista de causa, rol, noventa y dos, noventa y nueve, requerimiento y una aplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos ciento noventa y cinco, inciso tercero, en la frase que indica, y ciento noventa y seis, ter, inciso primero, parte final, inciso segundo, parte primera, de la ley diecinueve mil dos noventa. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi. Muchas gracias señora presidenta, certifico que se encuentran integrando la presente sesión de pleno, su presidenta, la señora Bram, los ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. A fojas uno, la requirente señala que se encuentra acusada por el cuasi delito de homicidio, por el cual el Ministerio Público solicita la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, por el cuasi delito de lesiones simplemente graves, por el cual se piden doscientos días de presidio menor en su grado mínimo, y por el ilícito contemplado en el artículo ciento noventa y cinco, inciso tercero, de la ley de tránsito, esto es huir del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima y sin dar cuenta a la autoridad, por el cual se solicitan cuatro años de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y multa de quince unidades tributarias mensuales, refiere que se encuentra pendiente la audiencia de preparación de juicio oral. Como conflicto constitucional, en primer lugar, respecto a la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, refiere que en el caso concreto esta sanción resultaría particularmente desproporcionada, dada las características personales que mantiene la requiriente. Señala que cursa estudios superiores de ingeniería mecánica automotriz y autotrónica en el Instituto Profesional Duoc desde marzo de 2018. Enfatiza que, dadas las condiciones mismas de su carrera relativas al funcionamiento, mantención y conducción de vehículos, el hecho de verse imposibilitado en forma perpetua de conducir vehículos motorizados, afectará sus posibilidades laborales, lo que en definitiva conculcará su derecho a la libertad de trabajo, reconocida en el artículo diecinueve número dieciséis, inciso tercero constitucional. Insiste en que esta inhabilidad perpetua no cumple con las funciones de la pena que pretende el legislador en cuanto reinsertar y resocializar al penado, pues se le privará de la posibilidad de ejercer la profesión que actualmente estudia. En relación a los otros dos preceptos impugnados, señala que vulnera lo dispuesto en los artículos primero y diecinueve numerales segundo y tercero, inciso sexto de la Constitución, así como los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto a estas normas, sostienen que establecen un trato diferenciado entre personas que se encuentran en una situación similar, diferencia que carece de fundamentos razonables y objetivos para alcanzar la finalidad que ha sido prevista por el legislador. Enfatiza que esta rigidez en las normas no permiten al juez penal decidir en definitiva la pena justa y delimitada su actuación en cuanto a determinar la forma de cumplimiento de la misma y las consecuencias jurídico-penales que pueden traer aparejadas las penas respecto de estos ilícitos. Se han conferido los traslados a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes. Y en primer lugar, a FOJA 128 se hizo parte del Ministerio Público y solicita el rechazo del requerimiento en cuanto al cuestionamiento a la pena accesoria de inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, pues sostiene que en el requerimiento no se entrega más que un conjunto de datos personales referidos al requerente con una conclusión genérica de que esta pena resultaría desproporcionada, sin expresar en forma clara los fundamentos de la infracción constitucional que se invoca. Agrega que esta pena accesoria es común en la normativa de tránsito y que se encuentra incorporada en el catálogo de penas del Código Penal. Afirma que se trata de una sanción ligada a la gravedad de los hechos imputados, por lo que no resulta tentatoria contra las garantías que enuncia la actora. A FOJA 132 también se ha hecho parte la querellante por parte de la madre de la víctima fallecida, solicitando el rechazo del requerimiento en su integridad. Refiere que en la gestión pendiente presentó acusación particular por los mismos hechos y calificación jurídica que lo hizo el Ministerio Público, pero que no reconoce al encauzado la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. Por cuanto a la fecha de los hechos, este mantenía una infracción de tránsito consistente en conducir vehículos motorizados no manteniendo placa patente delantera y sin portar el extintor al ser fiscalizado, por lo que fue sancionada a 1,5 unidad de tributaria mensual por el juzgado de policía local de Quillón el 23 de febrero del 2018. Por tanto, hace presente que al momento de los hechos, el imputado conducía con un permiso provisorio vencido, pues aún no pagaba la multa impuesta por dicho tribunal. En cuanto al conflicto constitucional, sostiene que las penas establecidas en las normas cuestionadas son del todo razonables, atendida a la falta de solidaridad con la víctima al no socorrerlo y su intención de sustraerse de la acción de la justicia, al huir del lugar del accidente y no dar cuenta del mismo a la autoridad. Toda su conducta, refiere, da cuenta de que no es un conductor idóneo para mantener entonces licencia de conducir y que por lo tanto la inhabilidad perpetua resulta absolutamente proporcional. Y finalmente, refiere que esta pena accesoria no le privará de ejercer su profesión, pues puede realizarla de todas las otras maneras que no impliquen conducir y que puede además realizar cualquier otro trabajo dispuesto y que no sea ilícito y por lo tanto no se ve conjulcada la garantía que invoca. ¿Es cuánto puedo referir, señora Presidenta? Gracias. Por la Defensoría Penal Pública, ya está por diez minutos. Tiene la palabra don Sebastián Hondurraga. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la venida de este excelentísimo tribunal, alega la defensa pública de don Pablo Andrés Blanco Yañez. Solicitamos, se acoja el presente requerimiento en todas sus partes y se declaren los preceptos legales señalados inaplicables por inconstitucionales al vulnerar lo dispuesto en los artículos 1º y 19, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, especialmente porque entendemos que la aplicación concreta de los mismos vulnera el principio de igualdad y no discriminación y también el principio de proporcionalidad. Su señoría, excelentísima, los hechos por los que está siendo juzgado en materia penal mi representado, se retrotraen al mes de marzo, al día 4 de marzo del año 2018, donde aproximadamente a las 6.30 horas de la madrugada mi representado conducía un automóvil marca Chevrolet modelo Astra en Avenida Los Carreras de la Comuna de Concepción, no respeta la luz roja de un semáforo y atropella lamentablemente a dos personas, a don Juan Pablo Kraus Araya y a don Giovanni Alexis Castro Velázquez, quienes estaban cruzando la calzada en ese momento. Producto de este atropello, la víctima Juan Pablo Kraus resultó con un traumatismo encéfalo-craniano complicado que le causa la muerte en el lugar y la víctima Giovanni Alexis Castro Velázquez resulta con diversas lesiones, entre otras una fractura expuesta de su pierna derecha clínicamente grave con tiempo de enfermedad e incapacidad por el trabajo superior a 30 días. Inmediatamente, luego de producido el atropello, señala la acusación, el acusado Blanco Yaña se da a la fuga del lugar sin detener la marcha, sin prestar ayuda posible a los lesionados y sin dar cuenta a la autoridad policial más inmediata. Entonces, estos son en definitiva los hechos por los que está siendo juzgado mi representado en el contexto de este accidente del tránsito. ¿Qué es lo que pide el Ministerio Público como penas por estos cuasi-delitos y por el delito de omisión de socorro? 541 días de reclusión más suspensión de licencia por dos años por el cuasi-delito de homicidio. 200 días de reclusión más suspensión de licencia por un año por el cuasi-delito de lesiones simplemente graves. Estos son artículos 490 número 1 y 492 del Código Penal, cuasi-delitos de lesiones y de homicidio respectivamente. Y finalmente solicita la pena de cuatro años de presidio más inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánico más multa de 15 unidades tributarias mensuales por el delito de huir del lugar del accidente en que se produjo la muerte y lesiones. Hago presente, señoría excelentísima, que el propio Ministerio Público reconoce que concurre la circunstancia atenuante objetiva del artículo 11 número 6 y reprochable conducta anterior del señor Blanco. Por su parte, solicitamos que se desestimen los argumentos de la parte querellante en relación a este punto, en la medida en que las multas de tránsito no configuran antecedentes penales para efecto de no tener en consideración la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 número 6 del Código Penal. Bajo esa lógica, cualquier multa por estar mal estacionado constituiría un antecedente susceptible o que permitiera desestimar la irreprochable conducta anterior de una persona que se ve enfrentada a un juicio criminal. Su señoría excelentísima, la primera impugnación respecto al artículo 196-ter, inciso primero, en la norma que impide la aplicación de una pena sustitutiva durante el periodo de un año, estimamos que la aplicación de esta regla vulnera el principio de igualdad y de no discriminación, y nos estamos a la vasta jurisprudencia de su señoría excelentísima respecto a la misma. Lo hacemos también por economía procesal. Nuestra segunda impugnación respecto al artículo 196-ter, en su inciso segundo, que señala que no se aplicará lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 18.216. A su vez, el artículo 38 de ese cuerpo legal consagra la posibilidad de omitir y posteriormente eliminar los antecedentes criminales en caso de que se imponga una pena sustitutiva a las personas que no tienen condenas pretéritas. Esta es la regla general que opera en materia de penas sustitutivas, pero que, sin embargo, producto de la aplicación de este precepto legal se ve alterada. Recordemos que esta persona tiene irreprochable conducta anterior. Obviamente, entendemos que se vulnera el principio de igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad cuando se aplica esta disposición legal. Básicamente, porque todas las personas tienen o están sujetas como imposición de la pena, el fundamento de la misma debe ser la reinserción social de los penados. El único pronunciamiento de su señoría excelentísima sobre la materia está en el rol 8226, donde se desestimó un requerimiento en contra del mismo precepto legal, básicamente por no encontrarse bien fundado. Sin perjuicio de ello, rescatamos un voto en contra del ministro señor Aróstica, que, a pesar de ser muy breve, es bastante conciso y bastante certero, y lo compartimos en todas sus partes. En la medida en que señala que el propósito de la regla de eliminación de los antecedentes prontuariales fue incentivar la reinserción social, cita para ello la historia fidedigna de la ley y el informe de la Comisión de Constitución, objetivo que resulta compatible con el deber del Estado de promover el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, de conformidad lo prescrito en los artículos 1, inciso 5 y 5, inciso 2, ambos de la Constitución. Excelentísimo tribunal, entendemos que la imposibilidad de que se le eliminen los antecedentes prontuariales a esta persona, en caso de aplicarse una pena sustitutiva, produce efectos contrarios a la Carta Fundamental, respecto al principio de igualdad y también al principio de proporcionalidad que se van a proyectar necesariamente durante toda la vida laboral del condenado. ¿A qué me refiero con esto? Que en la medida en que no se pueden eliminar los antecedentes criminales de este señor que se ve sujeto al aparato estatal represivo en materia punitiva producto de un accidente de tránsito, va a quedar con una especie de marca decaín. Marca que obviamente le va a impedir acceder a oportunidades laborales y obviamente le va a impedir acceder al trabajo y al desempeño de un empleo como medio más efectivo para la reinserción social. En tercer lugar, su señoría excelentísima, impugnamos el artículo 1, 9, 5, inciso 3, pero también de la ley de tránsito que establece como pena accesoria para este delito de omisión de socorro y de omisión de la autodenuncia la inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica. Es decir, además de los cuatro años de presidio que pide el Ministerio Público, además de la multa de 15 UTM, solo por este delito se le va a impedir a esta persona manejar cualquier vehículo durante el resto de su vida. En primer lugar, este delito del artículo 1, 9, 5 de la ley del tránsito ya es problemático en la medida en que contempla un deber de autodenunciarse. Este tipo de delitos son criticados por la doctrina penal en la medida en que se trata de un autoencubrimiento. Los autoencubrimientos en materia penal, por regla general, son impunes. Pero hay buenas razones para que en el contexto de la ley del tránsito exista un deber de denuncia. La pregunta respecto del deber de denuncia y respecto al deber de socorro que se tiene en la medida en que se produzca un accidente de tránsito es respecto a la proporcionalidad de las penas que se imponen. Y en ese contexto, excelentísimo tribunal, estimamos que es imprescindible analizar al sujeto penalmente responsable que está siendo sometido al enjuiciamiento criminal. y cómo la imposición de una pena determinada, en este caso la pena accesoria de inhabilidad perpetua para conducir, impacta en la vida de esta persona. Estimamos que impacta precisamente en la imposibilidad de reinsertarse adecuadamente a través del mercado laboral. Mi representado está terminando actualmente de cursar la carrera de ingeniería automotriz y en autotrónica. Ha trabajado también en diversos talleres en este contexto y es precisamente el rubro laboral en el cual proyecta su vida y es precisamente el rubro laboral que va a operar como forma más efectiva para su reinserción social. Por lo tanto, estimamos que aplicar este precepto legal e impedir que esta persona pueda volver a conducir supone definitivamente una limitación del espectro de su ámbito laboral. Y por otro lado, estimamos que también existe un problema en la aplicación de esta pena accesoria que dice relación con la determinación judicial de la pena. Recordemos que esta persona tiene ya una circunstancia atenuante de carácter objetiva que debe ponderarse en relación a la pena privativa de libertad. Es decir, el tribunal no va a poder aplicar el máximo de la pena sino que, bueno, por operar el once número seis debería aplicar el mínimo del grado. Estos son tres años y un día. O bien, si concurren otras modificatorias de responsabilidad penal atenuantes, incluso puede rebajarse la pena en un grado. La pregunta es qué pasa con la pena accesoria. Porque la pena accesoria queda absolutamente inmaculada a pesar de que existan circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Entonces, entendemos también que la imposibilidad de que el tribunal a la luz de las circunstancias de este sujeto penalmente responsable que este tribunal no pueda considerar estas circunstancias para efecto de rebajar la pena, para rebajar la inhabilidad, para conducir también, afecta lo dispuesto en la Constitución Política de la República, especialmente por una infracción al debido proceso y a la igualdad ante la ley, ambas en estricta relación con el principio de proporcionalidad de las penas. Excelentísimo tribunal. Y con esto termino, señor presidente. Si analizamos de forma holística esta causa, se le están pidiendo a esta persona por un accidente de tránsito en la que no se autodenunció, 541 días, 200 días, 4 años de presidio, más 3 años de suspensión de licencia, más multa de 15 UTM, más una inhabilidad perpetua para conducir delitos de tracción, vehículos de tracción mecánica. No va a poder acceder a sustitutiva durante un año, va a quedar marcado por siempre, porque no va a poder eliminar sus antecedentes puntuales y se le va a impedir ejercer su profesión en la medida en que jamás va a poder volver a conducir un vehículo. Excelentísimo tribunal. Hay varias circunstancias particulares del requiriente que están acreditadas con diversos certificados que acompañamos, que dan cuenta de que no existe ningún contacto criminógeno y que hay efectivas posibilidades de reinserción social. Por estos motivos, el excelentísimo tribunal es que solicito y se acoja en todas sus partes el presente requerimiento de inaplicabilidad. Gracias. Por el Ministerio Público y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Hernán Ferrara. Gracias, señora Presidenta. Por la parte del Ministerio Público pedimos que se estime este requerimiento en dos aspectos. Como se sabe, los cuestionamientos que se formulan en este caso van sobre el artículo 195 de la Ley de Tránsito, pero van específicamente en dos aspectos. Primero, respecto de la pena de inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados. Y en segundo término, sobre el inciso final que sea aplicable al ilícito que está allí establecido, lo dispuesto en los artículos 196 bis y 196 ter. Hago esta puntualización, evidentemente, porque no hay ninguna crítica formulada en este requerimiento respecto del tipo penal y la conducta que está sancionada en el artículo 195. De suerte que más allá de las cuestiones que se puedan señalar en la audiencia, no está cuestionada ni la forma en que está configurado este delito ni la pena que tiene asociado, me refiero a la pena principal privativa de libertad, todo lo cual, en rigor, no abunda ni encheca mayores elementos de juicio para resolver lo que efectivamente aquí está planteado. Por nuestra parte, en lo que atañe a la aplicación que el inciso último del artículo 195, inciso tercero, demanda del artículo 196 ter, nosotros hemos pedido sencillamente que se resuelva conforme a derecho y al mejor criterio de este tribunal. Nosotros hace mucho tiempo que estas cuestiones, según las circunstancias y particularmente en las que concurren en este caso, lo dejamos a criterio del tribunal, conociendo las numerosas sentencias dictadas sobre el particular, por lo que sobre eso no vamos a abundar mayormente. Pero sí hemos hecho oposición en lo que atañe a la aplicación que demanda la misma frase final del inciso tercero, el artículo 195 antes mencionado, relacionado con el artículo 196 bis. Y aquí brevemente quiero hacer ver que respecto de este precepto que establece una mecánica de determinación de penas que es equivalente a las que están establecidas en el artículo 17b de la ley de control de armas y en el artículo 449 del Código Penal, nos parece asimismo que las numerosas decisiones adoptadas por esta magistratura sobre el particular y razones de todos conocidos también conducen al rechazo de esta parte del requerimiento. Sencillamente hago ver que específicamente respecto al artículo 196 bis de la ley de tránsito, este tribunal, por lo menos, ha dictado cinco sentencias que han desestimado las objeciones planteadas en los mismos términos que están hechas en este requerimiento. Me refiero a los roles 2897-2015, 3270-2017, 3691 de ese mismo año, 3455 también de 2017 y 4738 del año 2018, razones todas por las cuales pedimos que se desestime también, que se desestime el requerimiento en lo que se refiere al inciso último, el artículo 195, inciso tercero, en aquella parte que hace aplicable al ilícito allí establecido las reglas de determinación de penas del artículo 196 bis. Y la otra cuestión a la que hemos hecho posición es a la crítica que se formula sobre la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos. y partimos haciendo ver evidentemente que nosotros tenemos muy claro que este es un mecanismo de control concreto de constitucionalidad, pero nos parece que se trata siempre, finalmente, de poder juzgar los efectos derivados de la aplicación de las normas. Yo entiendo que hay muchos elementos personales, ¿no es cierto?, que se puedan hacer valer, pero me parece que esta no es la sede en que se juzgan las características particulares de una persona para tomar una decisión que tiene que ver con la aplicabilidad o no aplicabilidad de un precepto legal. Lo que tiene que explicar la defensa es por qué en la dimensión que corresponde la aplicación de la regla constituye o representa alguna infracción a la ley superior. Y nos parece que a este efecto lo único que hay en el requerimiento son una larga expresión de circunstancias personales y luego la mera afirmación de que la medida es desproporcionada. No nos parece que sea suficiente como para sostener el requerimiento sobre esta parte. La inhabilidad, como lo hemos dicho en nuestra presentación, es parte del catálogo de penas establecido en el Código Penal en el artículo 21. Está allí desde el año 63, desde el año 1963 que está allí la pena de inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados y también la suspensión. Y está allí como pena posible para simples delitos y para faltas. Lo que hay que tener en consideración, puesto que acá estamos hablando de delitos de la ley de tránsito que tiene una pena que está en el presidio menor en el grado máximo. En el Código Penal la pena de inhabilitación perpetua en el artículo 21 está considerada como digo tanto para simples delitos como para faltas desde el año 63. A esas alturas, como se sabe también, ya existía cierta normativa de tránsito principalmente en la ley de alcoholes que permitía incluso la cancelación de las licencias de conducir por lo que esto finalmente fue recogido también en el Código Penal en la modificación introducida el año antes mencionado por la ley 15.123. En adelante la ley de tránsito comenzó a considerar estas penas de inhabilitación hasta que finalmente por la ley 20.580 del año 2012 respecto del delito de manejo en esta orilla con resultado de muerte se estableció esta pena y finalmente con la ley 20.770 en la misma se estableció para el delito del artículo 195 y artículo 195 bis actuales de la ley de tránsito y esto tiene bastante sentido en la medida que estos tres ilícitos son los ilícitos que tienen las penas más altas en la ley de tránsito los tres en la hipótesis de causarse la muerte de una persona o haber derivado en la muerte de una persona o las lesiones del artículo 397 número 1 establece una sanción que está en el presidio menor en grado máximo por lo tanto de acuerdo a la pena siendo esta la marca evidentemente de la gravedad que le asigna el legislador a las conductas mantiene exactamente el mismo tipo de sanciones ¿no es cierto? en los tres casos lo que evidentemente da cuenta de una racionalidad que tiene que ver justamente con la gravedad de la conducta expresada en las penas que tienen estos ilícitos asociados de suerte que nos parece que no hay a este respecto cuestiones que resalten rasgos de falta de proporción en la medida que las sanciones son lo suficientemente graves como para tener asociado este tipo de ilícitos y se trata por lo demás de una pena que es privativa de derechos dentro de las diversas categorías de las penas es una pena privativa de derechos una pena que implique el desarrollo de una dimensión muy específica de la libertad de las personas y por lo tanto en el examen de este no pueden aplicarse ni ser mecánicamente replicados argumentaciones que eventualmente pudieran tener que ver con la aplicación por ejemplo de penas privativas de libertad la dimensión en que opera esta sanción naturalmente es bien distinta a la que podría tener lugar en un examen de otro tipo de penas y como se trata en definitiva de una restricción de derechos es también claro que la pena viene a cumplir evidentes fines preventivos como ya está destacado en una sentencia de esta magistratura dictada este año respecto de otra pena de suspensión en la ley de tránsito y en el delito de manejo en estado de edad el rol 8215 en esa sentencia hay una referencia histórica a las penas de suspensión o privativas de derechos en el ámbito que estamos aludiendo donde además queda claro que se trata de una pena que es privativa de derechos que afecta a una dimensión particular y desde luego de menor intensidad que la privación de libertad con lo que en definitiva se rechazó ese requerimiento en nuestro concepto entonces lo que tenemos es un grupo de delitos de la ley de tránsito con una pena que evidentemente hace bastante sentido a este respecto puesto que son las penas de inhabilitación o suspensión para conducir propias del ámbito de la ley de tránsito lo que es bien evidente y funciona en una dimensión acorde con las penas establecidas para los delitos en los cuales ha sido igualmente prevista por todas estas razones y de acuerdo a lo señalado adicionalmente en nuestras presentaciones que pedimos que también se desestime este segundo aspecto del requerimiento resolviendo conforme el petitorio que agregamos a nuestra contestación en su oportunidad eso es todo señora presidenta muchas gracias gracias a usted señora ministra señores ministros tienen preguntas para el señor abogado ministro la pregunta va a la defensoría ¿cuál es el fundamento constitucional para pretender la inaplicabilidad de la inhabilidad perpetua que es la que se plantea en el artículo 195 inciso 3 o primera parte de la ley que está invocando a vos Honduras gracias señora presidenta presidente en medio señor ministro son básicamente dos los fundamentos de nuestra impugnación a nivel constitucional de lo expuesto en el artículo 195 en relación a la pena accesoria el primero en la atención al principio de proporcionalidad estimamos desproporcionada la aplicación de una suspensión de carácter perpetuo y la imposibilidad de que el tribunal pondere o pueda ponderar esta perpetuidad de la suspensión o de la inhabilidad a la luz de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal el ministerio el ministerio público a este respecto señalaba que esos argumentos no son relevantes o que no pueden trasladarse desde las penas privativas de libertad pero lo cierto es que si uno mira otros delitos contenidos en la ley del tránsito existe la posibilidad de establecer suspensiones por tiempos determinados de la licencia de conducir una inhabilidad perpetua en el contexto de un accidente de tránsito en el que no se da cuenta a la autoridad nos parece absolutamente desproporcionado y el segundo fundamento es en atención al principio de igualdad y de no discriminación obviamente esto muy enrealizado en las circunstancias personales del requirante en la medida en que se le impide volver a conducir vehículos de tracción mecánica se le impide a la vez desarrollar libremente el trabajo para el cual ha estudiado y para desarrollarse en materia laboral en el rubro de la mecánica y automotriz por eso estimamos también que se vulnera la libertad del trabajo a través de una infracción del principio de igualdad cuando se aplica esta pena accesoria de inhabilidad perpetua gracias ministro se puede contestar el ministerio público abogado cerraria cerraria bueno previamente nosotros observamos que en el examen que se hace en el requerimiento no hay mayores elementos y por eso hacemos el punto en relación a la mera exposición de circunstancias personales que yo entiendo que son muy importantes pero en un juzgamiento que tienen que hacer los jueces del caso este tribunal constitucional y el examen que está proponiendo es un examen de aplicación concreta de la ley es decir el efecto contrario a la constitución debe necesariamente provenir de la aplicación de la ley y no derivarse a su vez de las circunstancias personales de la persona que está recurriendo puesto que de esa manera nos parece que ha desnaturalizado el mecanismo que se emplea por lo que nosotros en ese primer nivel de análisis pedimos que se rechace el requerimiento en esa parte gracias señora ministra señores ministros tienen consultas adicionales no habiendo más consultas ha terminado la vista de la causa muchas gracias muchas gracias señoría buenos días hasta luego hasta luego